Mónica Castro, jefe de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, invita a toda la comunidad de la ciudad, amante de la pastelería, a participar de un encuentro didáctico y educativo. Todas las tendencias en el tema de la repostería, tenemos invitados especiales, sorpresas, regalos, tendremos actividades relacionadas para el sector y la idea es empezar a potenciar a todas esas personas, comunidades formales, informales, todo lo que ahora llamamos economía popular, ahí está incluido y está inmerso. Tenemos madres, cabezas de familias que viven de elaborar este tipo de productos, pasteles, tortas, pudines y aquí van a encontrar como esas tendencias para que cada día esa actividad que realizan la puedan realizar de una forma mejor. La jefe de Desarrollo también habló sobre el censo que tienen las empresas y emprendimientos en la región, registradas con actividad pastelera. Asimismo, resultó la informalidad que existe en el gremio y el trabajo adelantado para lograr formalizar estos negocios. En ese sector hay un gran nivel de, pues digamos, de informalidad, registradas en la Cámara de Comercio, nosotros tenemos una base de 180 empresas del sector pastelero y repostero que inscritas, y estoy hablando de toda la jurisdicción, lo que implica, eso no significa que sean las únicas que existan. Nosotros por naturaleza somos muy como golosos, les gustan mucho las tortas y eso. Finalmente envió una invitación a mujeres y hombres, amantes de la pastelería y repostería, a participar de esta actividad que busca impulsar este gremio en la región y potenciar la formalidad en emprendimientos emergentes. La invitación es para que madre, cabeza, familia, la ama de casa, que le gusta todo ese tema de la pastelería, nos acompañen esta tarde en el Centro Comercial San Silvestre, en el cuarto piso, para que conozcan y vean todas las bellezas que se pueden hacer. Vamos a tener una mesa llena de pasteles, cerca de 60 pasteles más o menos, de todas las presentaciones, una magia de colores, es un evento imperdible, de verdad que es un evento hit en la ciudad para el gremio pastelero, para el sector. Durante la tarde de este martes, en el Centro Comercial San Silvestre, se vivirá una experiencia pastelera, rica en colores y sabores.